Hola a todos y bienvenidos a Digital Plus Film. Mi nombre es Héctor Escobar y junto con mi esposa hacemos fotografía análoga y digital en la ciudad de Medellín. Pues bien, ya que estamos hablando de fotografía análoga o film y este es nuestro primer video, hemos querido hablarles un poco más acerca de lo que es este tipo de fotografía. Para ello, les vamos a presentar nuestra primera cámara de film o análoga. Esta es la Nikon FM2. Esta cámara fue lanzada al mercado más o menos entre 1970 y 1980 y en su momento fue catalogada como una cámara semi profesional debido a la forma como fue construida. Pues bien, este tipo de tecnología es diferente y es anterior a las cámaras digitales que hoy en día conocemos como esta o como la que estamos utilizando para grabar este video. Pues bien, para que este tipo de cámaras análogas funcionen es necesario que tengamos una película fotosensible o rollo como comúnmente fue llamado. Esta película fotosensible puede ser a blanco y negro o puede ser a color. Este acetato nos permite grabar las imágenes en este material para posteriormente ser procesados con químicos, proceso que se llama revelado. Posterior al revelado, podemos escanear las fotos para digitalizarlas o podemos imprimirlas utilizando un enlarger. Ok, bueno, antes de que se acabe este video, los voy a dejar con algunas imágenes de esta cámara, la Nikon FM2. Muchas gracias. Ok, este es un corto video que hemos querido hacer para introducir nuestra empresa y para presentarnos. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima. Chao. Chao.